Canta Charango Canta en la piel de toro que le dio sangre a tus cuerdas Y ha perdido ahí en tu vientre un pandango de vuelta Canta Charango que te ayude la pena a cantar Que se callen los enamorados y el frío se lleve la pena al mar Canta Charango que te ayude la pena a cantar Que se callen los enamorados y el frío se lleve la pena al mar Tómame o déjame pero no me pidas que te crea más Cuando llegas tarde a casa no tienes por qué inventar Pues tu ropa huele a leña de otro hogar Tómame o déjame Si no estoy despierto déjame soñar No me beses en la frente sabes que te oí llegar Pues tu beso sabe a culpa mi vida Tú me aspiras porque callo, miro al cielo Porque no me beso Lloras y te sientes cada día más de aquella Esquivas y mirar y mirar Una promesa eres tú, eres tú Como una mañana de verano Como una sonrisa eres tú, eres tú Así, así, eres tú Toda mi esperanza eres tú, eres tú Como yo que fresca en mis manos Como fuerte brisa eres tú, eres tú Así, así, eres tú Eres tú Eres tú Como el agua de mi puente Eres tú Eres tú El fuego de mi hogar Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú El fuego de mi hogar Vivirá algo así Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Que estás haciéndole llorar una vez más Sombra lunar, que me hiela la piel al pasar Que se enrede en mis dedos, me abrace en su brisa, me llena de miedo Ay, amor de hombre, que estás llegando y ya te vas una vez más Juego de azar, que me obliga a perder o a ganar Que se mete en mis sueños gigante, pequeño, de besos extraños Amor, amor de hombre, puñal, que corta mi puñal Amor mortal, te quiero No preguntes por qué ni por qué no, te estoy hablando yo Te quiero, porque quiere quererte el corazón No encuentro otra razón, cantos de corrió Que pasea por mi mente Ándate y te creer, si le estás queriendo Si me estás queriendo